Vamos a hacer un vídeo de parkour con el novio de Joey, sin Joey. Espero que no haya consecuencias. Aquí estoy con el novio de Joey y no en la calle, sino en su casa. O sea, ha pasado una cosa muy hardcore. ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hostia, vaya diferencia! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Y si hago una mega distance? ¿Una mega distance? Sí. A ver. El Mario tiene la actitud de parkour a tope, de rester costas, no rendirse, una y otra y otra. O sea, al final de este ritmo el Mario va a acabar subiendo y arriba. Bueno, eso por 15.000 likes. Hostia, no me esperaba esta respuesta, ¿eh? Yo te lo estaba diciendo de broma. ¿Tú lo dices de verdad? ¡Muy buenas, chavales! ¿Qué tal estáis? Estamos ante un nuevo vídeo, un nuevo nunca se sabe, pero de verdad, por favor, Mario, ven por aquí. Y Mario, bienvenido. Es el primer vídeo que hacemos los dos solos. Sí. De hecho, estoy en tu casa, durmiendo, y Joey no está. No está. Es que no sé si debería de decirlo, si puedo decirlo, ¿no? Mejor que no. Realmente, a mí me encanta tener a la gente informada en mi día a día y explicaros por qué estoy con el novio de Joey sin Joey. Y no en la calle, sino en su casa, o sea, ha pasado una cosa muy hardcore, que yo sé que cuando lo veáis y lo sepáis, vais a flipar, pero es que ha pasado todo así de repente y creo que todavía no se puede decir nada. No, no, no. No es buena idea, ¿no? No, bueno. Quedaron en el vídeo que nunca se sabe y a lo mejor enterar, y si no, ahora, en el vídeo de mañana, pero os aseguro que es una noticia que no os vais a esperar para nada y os va a dejar un poco descolocado. El caso, el novio de Joey, el señor Mario, se viene mucho a la aventura y está siempre de fondo y prueba algún saltito y la verdad es que salta el tío, que flipo, o sea, porque él no entrena parkour, pero abajo se anima y dice, Joey, tú, salta aquí y tal, y coge y tiene mucha prezzi. De hecho, yo podría decir que tienes la misma prezzi que Joey, más o menos. ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? Más o menos. Sí. O sea, si saltáis los dos de estático, el caso, vamos a hacer un vídeo de parkour con el novio de Joey sin Joey. Espero que no haya consecuencias con esto. O sea, estamos en Parla, en un vídeo, ¡buah, esa cola de la ballena me trae unos recuerdos! Este fue el último vídeo que hice antes de la cuarentena, es decir, la tarde anterior a encerrarnos, yo estaba subido ahí arriba en la cola. Eso fue lo último que hice antes de encerrarme. ¿Imaginas que lo salto? Tú, me da un infarto si subes ahí. Ya, ya, ahí, a mí, en verdad. Bueno, mejor ni lo planteamos que tú eres capaz, tú eres capaz. Escúchame, no, no, de hecho tú has hecho saltos con pisos de altura ya. Sí. Que me has puesto a los nervios. Aquí estamos en un parque de triad, parque de barra de parkour, entre comillas, y hay muchos muros, pero no debería haber mucho peligro. Pero bueno, como nunca se sabe, vamos a calentar y te ponemos ratito a ver lo que pasa, ¿vale? Vale, comienza la clase. En uno de los primeros entrenamientos que hicimos Joe y yo aquí, Joe empezó a practicar los saltos estos abiertos de pierna. Y este es muy guay que empezases haciendo ese salto que él hizo, que de hecho se lo grabó para Instagram y fue un buen salto. Y se ponía abierta de pierna, o sea, aquí entran los dos neumáticos. ¿Tú puedes hacer eso? ¿Apuntar? O sea, pie, pie, apuntando para mí. Sería. Sí, resbala. Vale. Claro, se va a saltar ahí. ¿Ahí? Pero hay una prueba, tío, está al suelo. Bueno, aca palas a la primera. Ah, no, pues sí, sí. No, sí pueden, ¿no? Sí, sí. Este es un salto de verdad que a Joe le gustaba mucho, ¿eh? Y fijaros que lo va a hacer a la primera, prácticamente. Está haciendo el truquillo de usar los dientes de la rueda. No, pero bien, 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 ¿eh? Toma. Vale. Vas bien, ¿eh? ¡Hola! ¿Más abierto todavía? ¡Dios! Vale. Venga, venga. Genial. Es que te has pasado a abertura, ¿eh? Ya le has visto mucho. ¡Ah, muy fuerte! ¿Qué pasas, tío? Es que yo no sé... Pinchar. No, aparta, aquí pinchar es complicado, que tienes los huequecillos, o sea, que lo hayas hecho. Te yo compro la primera, porque la primera, te he dicho yo, no, baja el pie y lo has hecho de primera. Es que empezamos guay. Nunca te he visto hacer saltos de longitud, entonces me gustaría que hiciese ir corriendo, pisar aquí, o pisar aquí. ¿Tú eres diestro o zurdo? Yo en el parkour soy a mi diestro. ¿Vale? Vamos a comprar si es verdad, porque lo vas a hacer con la izquierda y luego con la derecha. A ver si es verdad. Vas corriendo. Con uno. ¿Vale? ¡Tachachacha! Vamos por aquí. Eres ambidiestro. Y aquí vas a quedar retratado a ver si es verdad o no, ¿vale? Vale. Venga, empieza con la izquierda. Ah, no, muy bien, ¿vale? Izquierda completada, vamos con la derecha. No, muy bien, muy bien, ¿eh? De verdad. Aquí tienes que tener cuidado, porque aquí cuando pisas está liso. Pero aquí, como pisas mal... ¡Uy! ¡Uy! Vámonos, vámonos. Qué bonita la toma con la ballena ahí de fondo. ¡Hostia, el tío, que es ambidiestro! Creo que eres más zurdo que diestro, ¿eh? Porque con la derecha te has descontrolado un poco, como que te ha dado un poco más de miedo. Porque este de aquí está... ¿Más lejos? Sí. Vamos a ponerle ya... Vamos, nivel alto ya. Vamos a hacer tu primer recorrido, ¿vale? Vas a hacer esta longitud derecha o izquierda, me da igual. Bueno, no, la derecha, que es la que más te cuesta. Vale, vale. La derecha. Rebotas aquí, vas aquí, te abres de pierna y tienes la preci. Sí. Venga, vamos. Muy bien. Qué bien, qué bien. Sí, sí. Vale. Ah, y ya tirando a pinchar. Este niño aprende por minutos. No, muy bien, muy bien. Vale, vale, no. Esto es muy fácil, Paty. Vamos a ponerle un recorrido de cardio. Lo hago yo en post para que lo veáis. No te voy a explicar nada. Te hago el ejemplo y luego vas tú. Vale. ¿Vale? Sería. Vas corriendo. Rebota, rebota, rebota. Chau, 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 chau. Le he visto la cara de... Hostia, pues vaya diferencia entre dos precios de guía y 17, ¿no? Aquí también es importante la resistencia, ¿eh? ¿Te vas a escapar? Sí, pero si allí lo hago con un pie. Como tú quieras. Vale, vale. No vayas a toda hostia. Si te da miedo te puedes parar, ¿vale? Cuando tú quieras. Muy bien. Vale. Ay, con un pie. Espera, espera. Vale, no, que me ha dado miedo porque aquí después te haces el tobillo fácil, hay que girar, pero iba bien, iba bien, ¿eh? Ojo que lo va a hacer y encima con zancadas, ¿eh? Está subiendo el nivel el sol. Venga. ¡A tope! ¡Qué bien! Vale. Sigue, 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 lo tenés. Vale. Muy bien. Bien, bien, bien. El último es que lo me va. Ahí, ahí, el último, el último. Ahí. Sepa, acércate, acércate, acércate al fuelito. Ahí. ¡Vale! Vale, vale, vale. Escucha, reto conseguido, pero yo se lo voy a hacer más rápido. ¿Sí? Ya se ha hecho la... ¿Sí? ¿Qué me voy a morir? Sí, porque ha tenido dudas, ha tenido paroncillos, ha tenido un poco de miedo. Yo creo que ahora es momento que le dé con más confianza y seguro que le sale mucho mejor. O sea, si quieres, ¿tú estás capaz de repetirlo bien? Sí, ¿no? Sí. Mira, bebe un poquito de agua fresquita. Hidrátate. Mientras tanto ya hago promo aquí de la mochila de LR, que es lo que patrocina este vídeo y todo lo del canal. Recordaros que tenéis la primera línea de descripción, la página web, que es www.alesurr.com. No tenéis las nuevas camisetas del tire, camisetas de Lali, las nuevas toallas, los nuevos bañadores que estén de huevos que te cagas. Están viendo en pantalla la cantidad de productos que hay y ya sabéis que es la mejor manera de apoyar el canal. Y ahora que Mario está reviviendo, vamos a por el reto. ¡Vale, Mario! ¡Vámonos! Voy a chicharrarme hoy, ¿eh? Hostia, ¿pero tienes crema? No. ¿No? Se me ha olvidado. Mario, que se me olvide la crema a mí, que soy un cafre. Vale, pero Mario, tú tienes una piel que sabes que necesitas la crema. Mira, vamos a usarte de ejemplo para que la gente aprenda. Eso. No tenéis que iros sin crema. Yo es que soy medio gitano ya, o sea, estoy muy moreno. Y dentro de cabeza, pues que tenía que llevármela igualmente. Pero Mario, que es súper blanquito. Mira, mira. No, de verdad, si es que encima hasta refleja la luz, parece un espejo de luz. Esto está ya casi rojo y llevamos 10 minutos aquí. Madre mía. De hecho, la cata ya tiene rojita. Mario. No, hombre, pero eso es por el ejercicio. Ah, vale, que es por el ejercicio. Vale, vale, vale. Se está asfixiando. Bueno, pues dale rápido al recorrido y nos vamos a comprar crema. Venga. Dale ahí. Qué bien. Muy bien. Muy bien. Hostia, vaya diferencia. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Oh! Dios. Dios, lo he flipado, ¿eh? Tío, vaya diferencia, ¿eh? Ha empezado a arrancar Wario. Dios, Dios, Dios. Decía, una y otra y otra. Tú decías que no vas a notar mucha diferencia. Joder, yo no sé cómo lo he hecho, ¿eh? O sea, el cambio ha sido abismal. Hay gente que se pensará que has estado una hora fuera de cámara intentándolo. Mario, ya me estoy cabreando. Tengo que ponerte algo ya muy grande. Vamos a ponerte tu límite de preci. Por ejemplo, si subimos aquí a este donut, saltar ahí es una muy buena preci. Ahí. Al donut que tú quieras. ¿Sí o no? Te puedes rendir, ¿eh? Sí, 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 sí. Venga. ¿Que sí que lo haces o que sí que te rindes? No, no, que sí lo hago. Ah, vale, vale. Tú solo, venga, te dejo aquí con tu preci. Dios. La verdad es que para no hacer el parco es una pedazo de preci, ¿eh? Va, fuerte. ¿Cómo? Ah, lo puedo repetir, lo puedo repetir. Pero que no esperaba que lo fuese a hacer de esta manera. O sea, ¿tú sabías que llegaba así de bien? ¿O te has tirado lo loco? ¿Cómo ha sido? Te lo he tirado fuerte y sí. Pero tú te lo veías, ¿no? Sí. Vale, vale. O sea, que no es que estés loco. O sea, que eres consciente del talento que hay aquí detrás. Increíble. Vale, pues cuando quieras dar, todo tuyo. La vas a pinchar que flipa, ya verás. ¡Buah! Bueno. No, espectacular. Espectacular. Hay que poner algo complicado. Algo que de verdad que diga, hostia, Alex, me da miedo. Alex, no puedo. Vamos a buscar, vamos a buscar algo. Esto no puede quedar. ¿Y si hago una mega distance? ¿Una mega distance? Sí. A ver. Mira, tío, estoy orgulloso, ¿eh? Escúchame. ¿Es aquí, ahí? Esto es muy grande. Primero con seguridad y luego ya veremos. Mirad, que esto es un paseo de salto. ¡Uy! ¡Me he puesto todo tenso! Sí. ¿No lo ves? ¿Quieres que me quite? Le pongo, ¿no? Vale, vale. Tú, si subes los pies, aunque te caigas de espalda, yo te recojo. Tú subes los pies, que lo peligroso es que abajo un pie y te ha metado un rodillazo o algo. Vas bien, ¿eh? Es más peligroso eso que estás haciendo que subir el pie. La rodilla se te ha quedado, ¿eh? Que no pasa nada, pero es mejor que subas los pies. Aquí pasa una cosa. Mario llega, lo que pasa es que normal que le dé miedo. Esto incluso a la gente que hace parkour le pasa mucho de que llegas, pero levanta el pie, levanta el pie. Y en este caso le da miedo porque hay distensión, no calcula igual. Yo sé que puedes. Pero es normal que te dé miedo. Si quieres, lo dejamos para otra ocasión. O quiere darle otra. Una última. Y si no me sale, pues ya. Vale, perfecto. A la siguiente. Es que vas bien, de verdad, ¿eh? Es miedo. Pero no pasa nada, dejamos para otro día, ¿eh? No, no, espéte. Dios. El Mario tiene la actitud de parkour a tope, ¿eh? De rector costa no rendirse una y otra y otra. O sea, está viviendo el parkour, ¿eh? Yo veo ya que tiene el bloqueo mental. Sí, no, esta no, pero... Evidentemente, estás las ganas de querer hacerlo porque sabes que ha podido y tal. Pero si el cuerpo ya tiene miedo, tiene ese rechazo, tampoco hay que forzar mucho ese límite. Tú sigue entrenando, que cualquier otro día lo puedes hacer perfectamente, ¿vale? Y que no pasa nada. O sea, esto no es para nada una derrota ni para irse triste. O sea, está haciendo un montón de retos. Se ha querido enchichar y hacer el salto más grande. Que de hecho puede, pero es todo mental. Con un poquito de entrenamiento, lo vas a sacar, ya lo veréis. Es hora de jugar un poco ya con la altura. Porque todos los saltos aquí pegados al suelo. Veo que no tiene miedo. O sea, bueno, es la última mega distin. Mario, ¿tienes capaz de hacer saltos, por ejemplo, de las ruedas estas que... Es que el tema de los huequecitos estos... No, no resbalas. Pero tienes que calcular muy bien para no caer así. A ver, súbete aquí arriba. Tienes una escalera. Tienes que escalar, ¿eh? ¿Vale? Sin rodillas, sí me gusta. Es fácil, ¿eh? O sea, bien, ¿no? Venga. Hola, qué bien. ¿Y para arriba? Ahí. Ah, ah, ah. ¿Has visto? Oh, sí, sí. Esto solo si lo ves. Esto es grande y peligroso. Se está calculando. ¿Cómo lo ves? Puede ser. ¿Sí? De diente a diente y no me parto los dientes. Espero. Sí, sí, no, por favor. Ahí. Venga, venga. A ti tú, a ti tú. Ya. Es que esto es muy mental, ¿eh? Sí, ahora lo estoy viendo más alto. Incluso. Si no, pues en el blog de notas de saltos pendientes dejamos la megadistria y dejamos esto. Bueno, no, venga, venga. ¿Sí? Venga, vámonos. Tú salta fuerte y para arriba. ¡Wua! El miedo. Es que me da poder hacer así. Claro, es que a ver, pesa en la recepción donde está cayendo, ¿sabes? Que te puede reparar, pueden pasar cosas. O sea, yo te estoy proponiendo muchas cosas aleatorias porque tienes nivel. No significa que tienes que hacerlo todo por huevos, ¿sabes? No pasa nada, ¿eh? Sí. La he hecho. Desde aquí. Ahí te has dejado caer. Eso lo haces muy fácil ya. Dale otra si quieres. Ya. Sí, eso lo haces muy fácil ya, ¿eh? Esto está más alto. Sí, pero tienes potencia. Lo que pasa es que es normal que te dé miedo. Vale, Mario, mira, bájate, bájate. Da igual, bájate. Porque este está el hándicap de que puedes meter un pie por aquí, te puedes reparar, hay alturita. Era solamente. Ya que sé que tienes mucha pereza y lo mismo si lo zampa del tirón. Pero vamos, que el miedo está por algo. No pasa nada. Ya volveremos y atará todo, todo los saltos. Pero que lo que estás haciendo no está nada mal. Lo que pasa es que te veo con tanto nivel que digo, venga, pues vamos a subir, vamos a subir, vamos a ver lo que pasa. Vamos, lo que pasa es que al final de este ritmo el Mario acaba subiendo ahí arriba. Bueno, ¿eso por 15.000 likes? Hostia, no me esperaba esta respuesta, ¿eh? Yo te lo estaba diciendo de broma. ¿Tú lo dices de verdad? 15.000 likes son... A ver, 15.000 likes está muy bien, pero tú eres consciente de la locura que es eso. O sea, ¿alguna vez lo has intentado? Yo creo que... Bueno, sí, pero hace muchos años ya y yo no podía ni sujetarme, ¿sabes? Es que es complicado. O sea, si quieres, hacemos un último salto tuyo, subimos, lo hago yo para que lo veas y decidimos, ¿vale? Venga. Ya me he puesto muy nervioso porque no es lo mismo verle hacer unas precios, ¿vale? Que se pueda dar un rodillazo a unas malas, que es claro, un monumento por la cara, ¿sabes? Último reto y vamos para arriba. Este Mario de verdad me lleva por el camino de la amargura. Vamos a ponerte un recorrido con movimiento de parkour, con pinchada, con equilibrio más completito, ¿vale? Vas a hacer un gato, porque yo te he visto haciendo gatos. Vas a hacer un gato aquí. Vas a venir corriendo, ¿vale? Por aquí, tan, 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 tan. De aquí, saltas aquí y este es el salto que tienes que pinchar a la madera. Entonces, lo clavas, vas a equilibrio por la madera y haces el brazo a esa columna que resbala como un demonio. Me encanta como se lo digo. Lo asimila y reacciona al rato, en plan, ¡buah! No es peligroso, pero es complicado. Sí, sí, es complicado. En verdad, me gustaría que lo hiciese para que no acabe con el mal sabor de boca del último reto que nos ha salido. Vamos. Venga. ¡Ojo, qué gato! Vale. Tengo curiosidad de ver esto. ¡Hola! Venga, otro, no pasa nada. Va bien, va bien, va bien, va bien. Tienes que pinchar. Estoy muy bien tirado, ¿eh? Venga, con el gato. Del principio, del principio, del tirón. Vamos a hacer una cosa. Tiene dos intentos en la pereza. Claro, aquí aunque llegue muy bien, encima es que eso es redondo en madera, resbala. Casi te sale a la primera, ¿eh? Sí. Muy bien. Vale. ¡Uy, uy, uy, uy! Y me he asustado. No ha pasado nada. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Eso. Bueno, ojo que falta el brazo final que resbala un huevo, ¿eh? Fuerza abdominal, ¿eh? Que resbala mucho. ¡Y! Vale, vale. He conseguido. Subir imposible, ¿no? Imposible. Uy, tal por asfixiar, ¿no, chavales? Esto parecerá mentira, pero estos pivotes de verdad que resbalan una barbaridad. O sea, no le pido plancha porque es que es muy complicado. Me sirve con el brazo, me sirve con la pinchada. Muy bien, ¿eh? Dios, estás ya... A ver, estás ya rojo, rojo, ¿eh? Bueno, esto está en ejercicio. Bueno, igualmente lo bueno es que ha hecho las cosas muy rápido y no te has podido quemar mucho porque es que no ha dado tiempo. Ahora, lo que ha dicho Mario, vamos a subir arriba. Vamos a ver si por los 15.000 me gusta Mario es capaz de subir ahí arriba. Es que es muy fuerte, tío, es que de verdad. En fin, vamos para arriba. A ver, estamos aquí en la cola de la ballena. Quiero que seáis conscientes de la altura y la locura que hay aquí, ¿vale? Madre de Dios. Mario, ponte debajo. Bueno, aquí... En fin, esto quizás la vieja escuela del canal se acuerda de este vídeo. Vidiaco, por cierto. El caso es que ahora lo que han hecho para que no se pueda subir, bueno, lo que han hecho. El motivo por el cual es muy complicado subir es que todo esto está lleno de grafitis. Entonces, te resbalas. El truquito que teníamos en la última vez es que esto estaba sin pintar. Entonces, aquí le dabas una patada y subías ahí. Porque la parte no está pintada, agarra que te cagas. Entonces, el truco realmente es buscar la manera de subir ahí, engancharte con la mano y ya subir como una escalerita. ¿Y con la otra? La otra, pues, sí. Si quieras bailar una sevillana, una macarena, lo que tú quieras. El truco está con la izquierda, pero es complicado. Eso sí, en caso de que tú subieras, te podemos ayudar con las manos para subir ahí y ya te buscas la vida. Y normalmente voy a buscar el grimpeo. Lo malo es que no puedo correr porque tengo un calambre. Para el que lo sepa, un calambre aquí atrás que no puedo correr y me da un pinchazo que te cagas. Entonces, para hacer un grimpeo, que es justo levantar la pierna, es donde tengo el calambre. Pero bueno, vamos a probar. Lo que pasa es que, claro, cuando te subes... Mira. Has oído decirlo y has escuchado a policía. Bueno, aquí hay muchísimos vecinos que te ven que pueden llamar a la policía. Evidentemente, este es un monumento que no es para escalarlo. O sea, no está para eso. Y si alguien te ve, pues, llama a la policía. Entonces, hay que actuar rápido. ¡Guau! Espera, te voy a poner cómodo que estoy temblando, ¿vale? Es justo la policía por ahí. Vale, estoy súper expuesto ahora mismo. Creo que veis la altura que hay, ¿vale? Vale, al correr me ha dado el pinchazo en la pierna y ha sido. Mira, ya que he llegado, he dicho que el grimpeo me duele la pierna. O sea, ya que estoy subo. Pero de verdad que... Escúchame, yo esto no lo veo para Mario, ¿eh? O sea... Y menos si estamos los dos solos. Yo sé que puede, porque puede. Esto resbala más que la última vez. Y es que si te resbalas, vas tobogán hacia abajo. Y de hecho, tienes que bajar con tobogán, ¿sabes? Lo que sé, chavales, pero voy a dejar yo un me gustilla. No para que el Mario suba o no suba, sino porque se lo merece. Que le pongan un montón de comentarios apoyándole en plan Mario. No te preocupes por los retos que no te han salido. O sea, porque mi público yo sé que está para las buenas y para las malas. El pobre Mario fuera de cámara me ha pedido perdón porque no le han salido los retos. Y yo, pero vamos, has hecho de todo. Le has liado parda. No haces parkour. O sea, tienes que estar más que contento. Y el pobre, para compensar... Creo que tengo ahí dos suscriptores que dirán... Hostia, el Ale Seguro está aquí en mi barrio y está aquí arriba, encima la ballena. O sea, tú me decías que te encuentras a un youtuber que tú sigues o que ves en tu barrio y aquí, aquí arriba. O sea, yo no sé cómo relacionaría. Vale, caso, vamos a ir bajando, ¿vale? Que me da miedo a mí, que es que me da miedo a mí. Este es el truco. Uy, la pierna por aquí. Te voy a poner aquí a este estomocán, ¿vale? Y... Guau. Guau. Lo malo es que como coja velocidad me estampo, ¿eh? A ver. Esto es así. Ahí, mira, qué locura. Entonces aquí. Me estoy grabando. Me estoy grabando. Y ahí yo voy a la alturilla, ¿eh? Ya. Da mucho miedo porque en el momento que empiezas a escurrirte para abajo... Mario, yo te digo la verdad, o sea, yo sé que tú vas con toda la buena intención del mundo, pero creo que no es lo adecuado que subas por 15.000 me gusta. Yo creo que también solo me gusta por el esfuerzo que has hecho. Claro. Si quieres, hacemos una cosa. Solamente te ayudo a que subas aquí. A lo mejor yo subo, pero al bajar yo ya... Al bajar, escúchame. A mí me ha dado respeto. Me ha dado respeto, ¿eh? Lo he hecho la primera y tal, pero toda vez... Hostia, ¿cómo se me resbala el pie? Es que la lías. Si quieres, solamente una prueba. Vale, tengo el truco. Tienes que ir corriendo. Le das aquí una patada y te enganchas con la mano ahí, ¿vale? Pruébalo. ¡Hola! Rebala, rebala mucho. Rebala mucho. A ver, voy a ayudarte. Hostia. No, 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 no. ¿Vale? A la izquierda. ¿Vale? Sube, sube. Venga. Si es que no puedo ni agarrarme. No puedo, no puedo. ¿No? ¿Resuelto? Sí. No, esto resbala muchísimo. Rebala un montón. O sea... A ver, realmente, entre dos. Yo te puedo coger una pierna, otra persona, otra. Dios, te hayas resentado con las manos. Pero es que es de verdad que empiezas a subir y subir podrías, ¿eh? Pero es que para bajar yo lo pasaría muy mal. Y es una fuerza aquí en las piernas y en los brazos. Bueno, sí, evidentemente. Así que, Mario, yo dejaría aquí el vídeo, tío. Lo has hecho de locos. Yo no digo que nunca puedas subir esto. Solo digo que en tus primeras de parkour no es lo adecuado. Pero si sigues a este ritmo, algún día podrás seguro. Con mi ayuda o la ayuda de compañeros, sí. Lo que no quiero es que un día tú te enchiste y vengas tú solo a subir esto. No, no, no. Así que, chavales, esos que ustedes me gustan para Mario, para que vuelva a hacer los retos. Que cumpla eso. Si la ballena es esta, nunca se sabe. Nunca se sabe. No voy a decir que lo vamos a hacer mañana. Pero nunca se sabe. ¿Te parece bien? Sí. Y nada, comando no hace muy fuerte y nos vemos cada vez. Ah, no, espérate. Tío, vamos a acabar el vídeo. No hemos contado el por qué no está Joey y el por qué estamos tú y yo solos. Ah. Lo que ha pasado. A ver, lo que vamos a hacer es contarlo y subir este vídeo cuando ya se pueda contar. Sí. Porque yo creo que la gente se va a quedar muy rayada y creo que merece una explicación. Sí. Esto es el premio para la gente que se queda hasta el final. Porque yo sé que muchos de vosotros han visto los retos de Mario, me han visto a mí en la ballena y han dicho, va, paso. Pero aquí los que se quedan hasta el final final vamos a contar qué es lo que ha pasado conmigo, con Joey, con su novio y todo, ¿vale? Vamos a contarlo aquí con la cola de la ballena de fondo. A ver, muchos pensaréis que realmente es algo malo, no tiene por qué ser algo malo, era solamente algo que no se podía decir. Entonces, este vídeo lo vamos a atrasar hasta que se pueda decir. Y lo que ha pasado es que yo me he quedado en Madrid y Joey se ha ido porque me ha salido un programa de televisión y me voy a ir mañana a República Dominicana. Que es lo que pasa, que no voy a decir nada porque está la exclusividad, no puedo decirlo hasta que se estrene o hasta que me den el permiso. Pero yo lo que voy a hacer es grabar esto y subirlo cuando tenga el permiso para hacerlo. Ha sido un pedradón. Me han avisado esta mañana de que mañana me voy a República Dominicana, o sea, es loquísimo. Loquísimo, loquísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, si yo me voy a República Dominicana, pues el Joey, ¿qué va a hacer? Pues se ha ido. Entonces, me he quedado yo con Mario en su casa, los dos solos, sin Joey. Y hoy el plan era con Joey, pero con el Joey se ha ido. Pues al final la aventura ha sido contigo. Sí. Entonces, chavales, de verdad, tenéis que suscribiros y por supuesto seguirme en Instagram porque ahí estoy subiendo cositas de República Dominicana, de lo que estoy haciendo por allí, y os aseguro que vais a flipar. O sea, es la primera vez en mi vida que voy allí y además tengo que ir a liarla. O sea, mi objetivo y mi misión, para lo que me han llamado para allá, es para liarla. Querían un perfil de deporte, de aventuras y que la liase ahí haciendo contenido. Es que me han descrito a mí. ¿Es o no? Sí, sí. Así que nada, chavales, ese es el motivo. Espero que os haya dado alegría el por qué me he quedado aquí, el por qué se ha ido Joey. Me ha dado pena que no haya podido vivir contigo a estos retos porque Joey estaría muy orgulloso de lo que has hecho. De hecho, Joey, te hubiese insistido más, te hubiese complicado la vida. Yo si veía que no podías, te decía, no te preocupes, no te preocupes. Joey te diría, Mario, dale. Se cabrearía y todo, yo creo. Sí. Déjate un me gusta para volver a hacer parkour con el novio de Joey y con Joey la próxima vez. Y que nos veáis ahí en la ballena de alguna locura. Unos de mis fuertes, chavales, y nos vemos. Ah, por supuesto. Los que hayan llegado hasta aquí, tienen que comentar algo. Todo el mundo que ha llegado a esta parte del vídeo tiene que comentar República LR, República Dominicana LR, República Línea Recta, Línea Recta República, LRP. Cualquier cosa así para demostrar que se han quedado hasta el final del vídeo y yo les daré un corazón. Y ya, si me ponen un comentario deseándome suerte en el programa, yo de verdad que muy agradecido porque se agradece mucho apoyo y que me deseéis mucha suerte y que me deseéis lo mejor. Porque es una muy buena oportunidad y espero aprovecharla. Yo voy a dar lo máximo de mí y sé que va a merecer la pena. Así que, una fe muy fuerte y ahora sí que sí, nos vemos mañana como cada día a las 3 de la tarde. Venga, cuidarse. Adiós ballenas, adiós ballenato, chao.